El secreto de mi éxito Cualidades necesarias de un gerente Konosuke Matushita, fundador de National Panasonic Technics Prólogo Creo que en cualquier situación, por caótica y agitada que sea, es posible hallar un camino por el que los negocios o la gerencia conduzcan al desarrollo y la prosperidad. En cuanto a los negocios y la gerencia de hoy día acosados por constantes problemas de difícil solución propios de una época considerada turbulenta y en vertiginosa transición creo que las soluciones posibles son literalmente infinitas. Para encontrar una solución oportuna y apropiada en mi opinión, el único camino es ir descubriendo con el propio esfuerzo los secretos de los negocios y de la gerencia dedicándose en cuerpo y alma a ello. Ciertamente resulta muy difícil el ejercicio de los negocios y la gerencia debido a su enorme complejidad y amplitud. No obstante, desde otro punto de vista, se puede pensar que los negocios son fáciles, pues existen porque la sociedad los reclama como algo necesario. Es decir, el principio de los negocios consiste nada menos que en atender de corazón la voz pública y responder honestamente a sus peticiones. Por mi parte, durante más de 60 años, siempre he mantenido esa actitud en la gerencia de la compañía eléctrica Matrucita. En 1982, se publicó Top of Men en versión inglesa, reuniendo en un volumen mis pensamientos sobre el hombre y sus características esenciales. Afortunadamente, tuve una acogida favorable y al mismo tiempo, desde varios países, me sugirieron publicar un volumen dedicado especialmente a mi visión personal sobre los negocios y la gerencia a mi modo de llevarlos, basado en mis experiencias. Esto, pues, me estimuló a publicar el presente libro titulado El secreto de mi éxito, cualidades necesarias de un gerente, donde expongo los secretos de los negocios y mi modo de llevar la gerencia, pasando revista a mis propias experiencias, deseando corresponder, aunque sea someramente, a las sugerencias recibidas. El libro tiene, pues, un tinte sumamente personal y, por tanto, no es de esperar tener asegurado el éxito con solo seguir al pie de la letra su contenido. Es más, estoy seguro de que entre cien personas habrá cien modos de llevar la gerencia. Por otro lado, no sé hasta qué punto puede serles útil este libro a personas de otros países con diferentes circunstancias, costumbres y modos de pensar. En todo caso, sería una gran satisfacción personal el que lo lean teniendo en cuenta que se trata del modo de ver y de pensar de un japonés sobre la gerencia. Por supuesto, me agradaría recibir sus opiniones e impresiones. El año pasado cumplí 88 años, pero mantengo el afán de seguir profundizando en la gerencia como camino. Quisiera cerrar este prólogo presentándoles la máxima que de hace algo más de una década me guía en este camino. Juventud La juventud está en el corazón y será siempre joven quien descubra algo nuevo en su actividad cotidiana, rebosando convicción, esperanza y valentía. Conozco y Matushita, número de mayo de 1983 Parte número 1 Mis principios de gerencia Capítulo 1 Secreto de los negocios 1. El público siempre tiene la razón Creo que uno de los factores más importantes para una expansión pujante del negocio es confiar en el público. La definición de público puede diferir según las personas, pero yo pienso que el público fundamentalmente siempre tiene la razón y acierta en su visión. Si estuviera equivocada su visión, por muy bien que esté lo que usted haga, el público no lo aceptaría. En tal caso sentiría inquietudes para llevar el negocio adelante y no podría dedicarse plenamente a él. Pero afortunadamente el mundo nos acepta y nos apoya siempre. Mientras no cometemos errores o desviaciones, lo he aprendido en mi propia carne a través de diversas experiencias. Por eso fundamentalmente estoy tranquilo pensando que mi actuación es correcta. O sea, si hago un trabajo que está bien, no tendré que lamentarme. Y si lo tuviera que hacer, se solucionaría con solo cambiar mi modo de actuar. La opinión del público es acertada y por esto pienso trabajar con todas mis fuerzas junto con el público que no se equivoca. Me parece que pensando así aumenta la fuerza de un modo natural. Por supuesto, hay casos en que el público juzga y trata equivocadamente. Como dice el refrán japonés, por cada mil videntes hay mil ciegos. Aún esforzándose con las mejores intenciones, hay momentos en que el público no nos acepta. Pero juzgado con perspectiva, el público tiene razón y es digno de confianza. Pensando así, surge una gran tranquilidad que permite dedicarse con todas las energías al negocio de cada día sin perder inútilmente la calma. Creo que esto se puede aplicar a todos los casos, sea grande o pequeña, la escala del negocio. 2. La satisfacción del negocio Poco después de comenzar mi negocio, un amigo me contó el siguiente episodio. En una ciudad había una pastelería grande. Un día un mendigo vino a comprar un pastel manchú. Era increíble que un mendigo viniera a comprar siquiera un solo manchú, a una pastelería tan grande y famosa. El aprendiz de la pastelería envolvió el manchú y por un instante, dada la infima categoría del cliente, dudó en entregárselo. En ese momento el dueño de la pastelería llamó al muchacho. Espera, se lo entrego yo. Tomando el manchú envuelto se lo entregó al mendigo con una profunda reverencia acompañada de un muchísimas gracias. Después de salir el mendigo, el muchacho sorprendido le dijo Me parece que usted mismo nunca ha atendido a un cliente. Siempre lo hacemos nosotros o el encargado. ¿Por qué hoy ha atendido usted mismo a este mendigo? Entonces el dueño le contestó así Es natural que te sorprendas, pero recuérdalo bien. Esta es la satisfacción del negociante. Por supuesto estamos agradecidos a los clientes asidos. Tenemos que tratarlos muy bien. Pero el cliente de hoy es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Los clientes asidos son gente adinerada y de categoría. Y por tanto no es extraño que venga a nuestra tienda. Pero este señor gastó todo su dinero para comprar un manchú porque quería probar al menos una vez el manchú de nuestra pastelería. No hay nada que produzca mayor satisfacción que esto. Y es natural que el dueño mismo le entregue el pastel a un cliente como este señor. Así es como debe ser un comerciante. Esta pequeña anécdota la conservo grabada vividamente. A pesar de haber transcurrido varias decenas de años, me parece que sentir emoción en estos casos revela al verdadero negociante. 3. En el negocio se precisa capacidad de persuasión. Para lograr el éxito en un negocio es importante ser capaz de convencer a los demás. Supongamos que un cliente llega a un establecimiento y les peta un tono insolente. 4. ¿Cómo es que aquí solo trabajan el 10% mientras en otras tiendas descuentan el 15%? ¿Qué hacer en tal caso? Si se le hace un descuento del 15% no es posible mantener el negocio. Es claro que no se debe rebajar. Por otro lado, con solo decir que no se puede rebajar más los clientes se van a otra tienda. Por lo tanto, es necesario convencer al cliente, como sea, exponiéndole con un estilo propio a algunas razones. Como por ejemplo, este precio es el mínimo para mantener la tienda. Si lo bajamos más, nos supone un déficit. Nos desangramos. Cómprenos en este precio. A cambio le ofrecemos excelentes servicios de postventa y otras ventajas. Creo que podría decirse lo mismo respecto a la religión. Una religión con capacidad de persuasión se propaga. Por supuesto debe tener unos dogmas sólidos. Pero por muy excelentes que estos sean, si no se sabe convencer, no se propagará. En el mundo de los negocios es igual, o mejor dicho, es aún más importante ser convincente. Si los productos son los que se negocian, son buenos, útiles para los usuarios, y su precio es justo, con esa convicción se debe persuadir a los clientes. Creo que el 90% de los clientes simpatizará con usted. Si les explica a su modo que el precio no es caro, y que vendiendo más barato sería imposible mantener el negocio y prestar servicio a los clientes. Los precios de la otra tienda son demasiado bajos, así en la vida. Por lo tanto, si usted no logra convencer a los clientes, ni captar su simpatía, se podría decir que quizá con un poco de severidad que le faltan cualidades de negociar. Si es así, usted se quedará turbado y puede que moleste a los clientes. Hoy día estamos, tal vez, en una época en que debemos someternos a una autocrítica severa. 4. El beneficio desde el principio Hay un antiguo adagio que aconseja el beneficio desde el principio. Con otras palabras, podría decirse que se puede conseguir el beneficio mediante una buena compra. Primero, hay que adquirir productos de buena calidad y un precio justo y las condiciones más favorables posibles. De ahí nace el beneficio. Realmente este dicho da en el clavo a los antiguos. ¿Sabían lo que decían? Efectivamente, para lograr éxito en los negocios, la compra es sumamente importante. Por consiguiente, para todos los que viven de los negocios, es importante encontrar suministradores que le proporcionen productos de buena calidad de modo constante y tratarlos tan bien como a los clientes. Si no se tiene esta manera de pensar, el negocio no prosperará. Esto tal vez sea algo archisabido, pero actualmente se tiende a no hacer las cosas archisabidas en el momento oportuno. Recientemente se dice que hay gente despótica y engreída en las secciones de compras de las empresas o de las tiendas. Creo esto, se debe a entender mal este dicho, el beneficio desde el principio. Simplemente intentan comprar al precio más bajo posible, regateando al máximo. Esta interpretación es mezquina y superficial, pues debemos considerarlo en una escala más amplia y con mayor profundidad. Así resultará evidente que se debe tratar a los suministradores tan bien como a los clientes. He conocido muchos casos en que el gran secreto del éxito consistía en cuidar a los suministradores y viendo el buen trato que les daba, era evidente el éxito. Si se trata bien a los suministradores, ellos también procurarán entregar a los mejores productos con el precio más bajo a las tiendas que los comprenden y los trata bien. En esto consiste la reciprocidad. Teniendo esta delicada relación de confianza con los suministradores, el sentido del adagio y el beneficio desde el principio se realiza plenamente. 5. Secretos para comprar Cuando se quiere rebajar el costo de un producto, por ejemplo en un 10%, es natural procurar reducir el costo mediante la racionalización del proceso de producción, etc. En la propia fábrica, pero al mismo tiempo puede que sea necesario pedir a los suministradores de materias primas o pieza que bajen el precio. En tal caso, el problema es como pedir la rebaja. Una forma sería pedirla directamente, casi exigiéndola, pero yo no lo he hecho. ¿Qué hacía yo? Pues primero les explicaba que deseábamos bajar el precio de tal producto en un 10% para extender su uso a más personas aún, por lo cual esperábamos la colaboración por parte del suministrador. Luego les preguntaba, ¿podrían seguir obteniendo un beneficio razonable vendiéndonos a un precio rebajado? Pues no queremos que ustedes pierdan por esto. Si me decían que podían seguir perfectamente, no había más problema. Pero en otras ocasiones la respuesta era no. No ganaríamos nada bajando tanto el precio. En estos casos, les pedía una explicación detallada de las dificultades. Si no se llegaba a convencerme de la explicación, les pedía que me enseñaran su fábrica. Después de verla, estudiábamos juntos el modo de abaratar la producción, indicándoles algunos puntos que podían mejorarse. De este modo, yo hacía posible disminuir el costo, logrando convencer a los suministradores. Con esto no solo lograba la rebaja, sino también que ellos se alegraban de que nosotros nos pusiéramos en su lugar, sin buscar egoístamente solo nuestro propio interés. Y al mismo tiempo, surgía en ellos un afán voluntario de superación que a veces les llevaba a rebajar por su parte, ingeniándoselas y mejorando algunas cosas sin que se lo pidiésemos. Al fin y al cabo, lo importante es la coexistencia y comprobabilidad con los suministradores, con lo cual, creo, consiste en uno de los puntos claves de la compra. 6. Creatividad en los productos El negocio se establece con comprar y vender productos útiles a los clientes. Pero, ¿la misión del negocio consiste solo en comprar productos y venderlos? No, de ninguna manera. Creo que existe una cosa muy importante además de todo para ser comerciante. ¿Qué es? Pues, creo que podría denominarse creatividad en los productos. Es decir, considero importante no solo el comprar y venderlos, sino también el pensar detenidamente en los productos y tratar de mejorarlos desde el punto de vista del comerciante. Por ejemplo, podría sugerir a los fabricantes mejoras en un producto dado o proponerles fabricar un nuevo producto con determinadas características, etc. Por supuesto, la función de los fabricantes es fabricar productos. Se puede pensar que, naturalmente, a ellos les corresponde crear nuevos productos en sus centros de investigación y que a los comerciantes les bastaría comprarlos y venderlos. Sin embargo, la gente dedicada al comercio puede comprender la situación del usuario mejor que nadie. Los comerciantes son quienes tienen más ocasión de escuchar las quejas y deseos que sienten los usuarios sobre las mercancías. Por consiguiente, para comerciar, atendiendo sinceramente a los deseos de los clientes, creo que el comerciante debe escuchar sus quejas y deseos, dirigirlos bien y elaborar sus propias ideas. Después debe comunicarlas a los productores e insistir para mejorarlas y desarrollarlas aún más. Solo de este modo harán posible un verdadero comercio realmente útil para la sociedad. Efectivamente, en Estados Unidos, muchos comerciantes, aportando su propio ingenio, insisten ante los productores para que hagan mejoras. Creo que esto sirve de útil orientación para ir creando productos nuevos. Aunque en realidad es bastante difícil hacer esto, opino que el sabor exquisito del verdadero comercio está en llegar a pensar hasta ahí. Y al mismo tiempo, este es uno de los caminos para desarrollar cada vez más el comercio, logrando la confianza tanto del consumidor como del productor. 7. Sacar provecho de las quejas. Habiendo actuado largo tiempo como director o presidente, en muchas ocasiones he recibido cartas directamente de los consumidores. El contenido de algunas eran elogios, pero el de la mayoría no eran tan dulces, sino quejas o reprimendas. Por supuesto, agradezco las cartas de elogio, pero pienso que recibir cartas con quejas también es de agradecer. Veamos por qué un ejemplo. Un profesor de universidad recibió una carta protestando por la avería de un producto nuestro comprado por la universidad. Inmediatamente mandé al responsable máximo. Aunque muy irritados por la avería, se calmaron e incluso se alegraron después de oír al responsable explicarles con toda sinceridad y verlo tomar las medidas adecuadas. A raíz de esto, mostraron simpatía con los otros y nos sugirieron otros departamentos donde podríamos vender. El atender sinceramente las quejas nos vinculó a otros nuevos negocios. Así pues, es muy de agradecer recibir quejas, ya que nos permite establecer lazos con los clientes. Las personas que no manifiestan sus quejas quizás terminen pensando, nunca compraré productos de esta compañía. En cambio, quienes nos la presentan aún pensando en ese momento en no comprar jamás, puede que lleguen a comprender nuestra sinceridad a través del contacto en directo con nuestro personal que los visita expresamente. Creo que en muchos casos pueden llegar a establecerse buenas relaciones gracias al modo de atender las quejas. Claro que, si al recibirlas, les damos una solución inadecuada o las desatendemos, se rompen las relaciones. Así pues, debemos considerar las quejas como ocasión de cimentar buenas relaciones y por tanto tratarlas con atención y actuar con toda sinceridad tras comprender sus motivos. Creo que, lejos de sentirnos molestos en las quejas, debemos aprovecharlas como una buena oportunidad. 8. Eliminar los desperfectos Quisiera recibir el caso de cierta compañía de automóviles, que recibe suministro de diversos materiales y repuestos. A veces, al pagar a los suministradores, descuenta algo de la cantidad requerida, los gastos de teléfono. Naturalmente, ellos corren con los gastos de teléfono necesarios para el pedido, pero se les descuentan del pago a los suministradores si han usado el teléfono para urgir una entrega retrasada o para reclamar por desperfectos. Veamos otro caso de una compañía de maquinaria que descuenta también cierta cantidad cuando hay desperfectos en las mercancías entregadas, imponiendo una multa proporcional a la cantidad de desperfectos. Naturalmente, devuelven los pedidos defectuosos que haya y suponiendo que hay un 5% de desperfectos, no pagan el 95% del total, sino que deducen también la multa de la porción determinada. Además, lo comunican a un jefe responsable del fabricante, no a un simple contado. Me impresionaron estas dos anécdotas. La minuciosidad de compañías tan grandes, consideradas entre las mejores de Japón, no solo me sorprendió, sino que a la vez me dejó admirado. En ambos casos, creo que el propósito no es recuperar los gastos del teléfono, ni colgar una multa, sino fabricar mejores productos, procurando seriamente eliminar los desperfectos del material o de los respuestos recibidos. No basta con devolver los pedidos defectuosos, su devolución supone más trabajo y más tiempo. Además, con un solo desperfecto, entre muchas piezas, un automóvil puede quedar inmóvil o estropearse la maquinaria. Ellos conocen muy bien la plaga de los desperfectos, de ahí su ahínco por eliminarlos a toda costa y por estimular a los suministradores a vender productos de calidad perfecta, haciéndoles pagar en forma de multa. Estas anécdotas me hicieron pensar que aunque a los suministradores les incumbe la eliminación de los desperfectos, los compradores pueden fomentarla con su modo de ser y de pensar, modo de vender para acreditarse. Un ejecutivo de una compañía fue a Alemania Occidental a fin de exportar su producto. La compañía se decidió a exportarlos pues, por su excelente calidad, creía que podrían competir con los mejores del mundo. Empezó las negociaciones con un mayorista de primera categoría de Alemania y al llegar a decidir el precio, el ejecutivo japonés señaló que deseaban ponerlos al mismo precio que los productos del primer rango con más fama dentro de Alemania. El mayorista contestó, Es demasiado caro los productos de las otras compañías japonesas con un 15% más barato. No se pueden vender los productos de usted al mismo precio que los de primera categoría de Alemania, teniendo en cuenta que este 15% de diferencia. Creo que el alemán tenía razón, pero este ejecutivo japonés no se avino y propuso. Si no esté razón, no obstante, estos productos pueden competir en calidad con los mejores de su país y es lógico que tengan el mismo precio. Ahora bien, nuestros productos no se conocen aún en Alemania y para venderlos será necesario explicar que son de primera categoría en Japón. Así pues, los pondremos a un 3% más barato que los de primera categoría de Alemania para compensar la explicación. Entonces el comerciante alemán dijo, Es la primera vez que oigo tal cosa de un japonés. Gracias a usted he comprendido que son los negocios. Con mucho gusto nos encargamos de vender sus productos. De esta manera llegaron a un acuerdo. Me parece que es una anécdota muy interesante. De los productos japoneses del mismo tipo, unos son un 15% más baratos, otros se venden al mismo precio que los de Alemania, solo que rebajados en un 3% para el mayorista como compensación por la explicación. Con esto se contentó al comerciante alemán y de hecho se está vendiendo mucho. Hasta entonces los productos japoneses cambiaban de precio bruscamente, algo que varía 100 yenes inicialmente bajaba a 90, poco después, más tarde a 80. Esto causaba a veces una gran pérdida de reputación y no pocas quejas por parte de los mayoristas, ya que no podían tratarlos con confianza. En cambio en el caso de esta compañía, como no causó este tipo de preocupación, mejoró su reputación y sus productos se venden más que otros. Me quedé admirado aprendiendo otras formas de hacer negocios. 10. Hacer negocios a la medida del servicio Ningún producto, por muy excelente que sea, podrá satisfacer a los clientes si no va acompañado de servicios, o mejor dicho, si el servicio es deficiente. Se puede crear descontento entre los clientes y comprometer la fama del producto. Pensando así, el servicio es, en cierto sentido, tan importante que en orden de valores procede a la misma fabricación y a las ventas. Si no se puede ofrecer un servicio completo para los productos vendidos, habría que pensar incluso en disminuir la escala del negocio a la medida del servicio. O sea, suponiendo que hacemos 5 trabajos, si podemos ofrecer un servicio adecuado para los 5, todo está bien. Pero si no tenemos fuerza suficiente para ofrecer un servicio completo, a veces será necesario atreverse a disminuir hasta 3 y redondear tanto el trabajo como el servicio. Si no lo hacemos, no podremos cumplir verdaderamente con la responsabilidad de productor y vendedor frente a los consumidores. Por lo tanto, creo que, siendo consciente de esta responsabilidad, es necesario preguntarse si se tiene suficiente capacidad para mantener el servicio correspondiente a medida que crezca el negocio. Si afortunadamente se tiene esa capacidad, se debe hacer todo lo que se pueda. Pero si no se tiene suficiente confianza para atender el servicio, por muy bueno que sea el trabajo, nunca se debe ampliarlo. Si en tal situación sigue ampliándose el negocio, aunque el principio parezca de marcha bien, el servicio inadecuado causará descontento entre los consumidores y resultará un fracaso. Al fin y al cabo, el servicio acompaña a todo tipo de negocios y creo que es importante hacer negocios que se limitan a lo que en cualquier caso alcanza un servicio completo. Siguiendo precisamente esta directriz, se podrá desarrollar el negocio en forma estable. 11. Apelar al cliente Creo que el modo de negociar cambia poco a poco según la época. Sin embargo, me da la impresión de que, comparado con mucho antes, en el comercio actual, se ha hecho más y más necesario apelar al cliente. O sea, hasta hace unos años podía progresar el comercio con solo vender después de promover las mercancías, buscando principalmente a los clientes que visitaban la tienda. En cambio, hoy día tenemos que negociar más activamente. En otras palabras, es mayor la importancia de visitar por propia iniciativa a los clientes, promover los productos positivamente y conseguir su consumo. Por ejemplo, supongamos que usted encuentra un producto de buena calidad, realmente útil. Es sumamente importante visitar y apelar a los clientes con entusiasmo, convencido de que es obligación de un comerciante informarles pronto para darles una agradable sorpresa. No obstante, se puede pensar que se visita a los clientes porque éste permite vender y ganar más. Y con esta idea, sería posible conseguir un fruto razonable. Pero entonces no se establece el verdadero comercio que sirve realmente a la gente. Para un verdadero comercio, habría que tener una convicción firme de que el producto le es útil a los clientes y apelar a ellos con entusiasmo. Así los clientes se convencerán y pensarán probar el producto alguna vez. Al usarlo, apreciarán su gran utilidad y se alegrarán. Con esto, los clientes depositarán en usted mayor confianza, estimando su dedicación y seriedad. Y naturalmente prosperará el comercio. Lo importante es apelar con entusiasmo a los clientes. Esta es la clave del éxito del verdadero comercio que sirve a la gente satisfaciéndolo. 12. Atención continua a cobros y pagos Una de las muchas cosas importantes para seguir el comercio es negociar con seriedad y precisión. En otras palabras, estar atento al cobro y al pago. Dicen que recientemente están aumentando las quiebras. Cabría pensar diversas razones. Cada caso tendrá sus causas inevitables. No obstante, creo que la administración laxa es una de las más decisivas. O sea, la atención prestada al cobro y al pago es insuficiente. Tal vez obcecados por el entusiasmo opuesto a la venta, hayamos perdido la conciencia de que lo principal es el cobro y el pago. Podría decirse que, como secuela de esto, han aparecido varios obstáculos en los momentos de crisis económica. Esto ocurre no solo en las empresas pequeñas o medianas, sino también en las grandes. Al hacerse laxa la administración, sin que se note demasiado. Se acumulan errores y se provoca un fracaso irremediable. Al relajarse la contabilidad, todo se relaja. Las empresas y tiendas solventes suelen ser relativamente sensibles al dinero y ponen mucho cuidado con cobros y pagos. Sea grande o pequeño el negocio. Hace falta disciplina si se desea llevar una administración buena. En ello estriba una de las claves de los negocios. Veamos el caso de cierto negocio de mayoreo. Aunque no es de gran envergadura, pese a la difícil situación actual, consigue una ganancia considerable y además de estarla acumulando constantemente, por añadidura, goza de la estima de las tiendas de menudeo y de profunda confianza por parte de los proveedores. Esto se debe a que tanto el cobro como el pago los hace con toda exactitud y como consecuencia todos sus negocios los realiza con la misma exactitud. Es decir, su actitud respecto a la administración es seria y estricta. A mi parecer la confianza mutua nace en definitiva de esta postura y el principio de la prosperidad en los negocios puede que esté en algo más trivial de lo que uno piensa. Creo que no es necesario complicarse demasiado pensando. 13. Estado de completa tranquilidad Recientemente suele hablarse de la revolución en la distribución y a los cambios en el comercio se han hecho bruscos, aumentando los problemas de difícil solución. Aparecen nuevos productos sin cesar y la moda cambia vertiginosamente. Se hace cada vez más violenta la competencia entre los negociantes del mismo ramo. Aumenta las tiendas de grandes ventas como los supermercados. La ciudad misma está modernizándose. De esta manera las circunstancias que rodean al comercio están cambiando y transformándose literalmente cada día. En tal situación abundan los sufrimientos y la intranquilidad respecto al futuro del comercio. Esto ocurre tanto en el sector de distribución o de venta como en el de la producción. Me parece que no existe un estado de ánimo que permita una tranquilidad absoluta en cualquier caso. Creo que todo el mundo al enterarse, al enfrentarse con situaciones difíciles en cada lugar y en cada época. Se preocupa y se intranquiliza tanto en los negocios al por menor o al por mayor. Como los fabricantes y no solo hoy día, sino en todos los tiempos. Luchando contra las preocupaciones y la intranquilidad en tales situaciones, cada uno se abre camino con gran esfuerzo. Si todo pudiera marchar bien, sin preocupaciones, ni esfuerzo, sería estupendo. Pero esto pertenece a la utopía. Por lo tanto es completamente natural que hoy día ustedes sientan intranquilidad y sufran en medio de los múltiples cambios que ocurren en el mundo de la distribución. Más bien estos mismos cambios podrán ofrecer nuevos horizontes. Si uno cae en el derrotismo, no se le ocurrirá ninguna idea buena. Por el contrario, si no hay preocupaciones, no hará ningún esfuerzo, con lo cual no progresará nada y acabará faltando una base firme en la administración de la tienda. Así pues, debemos estar firmemente convencidos de que en cualquier cambio o en cualquier situación se puede encontrar un horizonte nuevo para vivir. Y según sea la tienda grande o pequeña, tiene que ingeniarse una nueva forma de negociar dirigida aún más hacia los clientes y consumidores adaptándose a los antibajos. Creo que al pensar así, se abrirá el camino de acuerdo con la revolución y el dominio de la distribución, lo cual hará prosperar a las tiendas. Precisamente con este esfuerzo, tal vez consiga el estado de una tranquilidad absoluta. 14. Aprovechar la crisis económica. Este mundo lo componen los hombres, por el cual la fluctuación iconómica no es un fenómeno natural, sino totalmente debido a los seres humanos. En un estado natural, no se daría una situación económica buena ni mala. Sin embargo, en la realidad ocurren crisis económicas que provocan grandes problemas y quebraderos de cabeza a los comerciantes. De todos modos, creo que existe siempre una solución a la crisis. Por ejemplo, podría pensarse que gracias a la recesión económica, se hace más interesante. Si uno renuncia pensando que no hay manera de mejorar la marcha de la tienda porque la situación económica está mal o víctima del pánico, no hace nada. La tienda irá tan mal como uno se lo temía. En cambio, si se esfuerza aún más pensando que el comercio se hace más interesante precisamente por la recesión económica y que esta es una oportunidad para demostrar su propia capacidad, habrá muchos caminos para progresar y prosperar. Se puede pensar varias medidas como, por ejemplo, dedicarse al servicio de postventa abandonado el año anterior a causa de estar ocupado o al arreglo de la tienda evitando positivamente una administración relajada. Además, realiza una cosa tras otra con confianza en sí mismo y con energía acumulada hasta ahora, sin depender de la ayuda ajena. Aunque el paso sea muy lento frente a otras tiendas estancadas por la recesión, avanzará a una velocidad considerable. Pensando de este modo, la recesión económica puede considerarse una ocasión providencial para el desarrollo. Yo creo que se puede llevar a un negocio como sea, pero eso depende de la manera de pensar o de actuar. O sea, vivimos un momento en que día y noche debemos plantearnos qué debemos hacer. 15. Gerencia autónoma Recientemente suele hablarse de la distribución en sistema de exclusiva por parte de los fabricantes. Es decir, tanto las tiendas al por mayor como al por menor no comercian con productos de muchos fabricantes, sino de uno solo. A medida que se progresa, aparecen nuevos productos y aumentan sus tipos, complicándose el comercio. Por tanto, parece que se pueden evitar pérdidas y se facilita el comercio, simplificando y concentrando el esfuerzo. Es decir, tomando una sola empresa como base. Por otro lado, las relaciones entre fabricantes, tiendas de mayoreo y menudeo al hacerse más íntima, permiten un servicio más perfecto. Así pues, el sistema de exclusiva se podría considerar un proceso más avanzado. Sin embargo, no todas las tiendas marchan bien con este sistema. Por supuesto, esto depende de la capacidad administrativa del dueño de la tienda, junto con lo cual, a mi parecer, también es necesaria la gerencia autónoma e independiente. Cuando distribuye los productos de muchos fabricantes, el dueño de la tienda hace pedidos después de juzgar personalmente la compra, teniendo en cuenta su propia capacidad y la situación del mercado, pues, y considera cosa suya la gerencia. Sin embargo, si empieza a negociar solo con una empresa, suele surgir la actitud de tienda subsidiaria y es muy probable que la administración no sea tan independiente como antes. Por ejemplo, si el fabricante lo obliga a recibir una cantidad de productos, como una cuota mensual, el dueño la recibe aunque piense que es imposible venderlo todo. Como consecuencia de esto, aparece la dependencia que lleva a pensar devolver los productos en caso de no venderlos, ya que el fabricante se los impuso como una cuota o bien retrasar el pago, etc. Tal gerencia resultaría muy débil, y al no poder dar fruto, dañaría a los consumidores. En este caso, el sistema de exclusiva tendría un efecto contraproducente. Así pues, en las tiendas, sean al por mayor o al por menor, es muy necesario procurar una gerencia autónoma e independiente, aún más que antes, si se consigue realmente el dedicarse a productos de una sola empresa, permitirá desarrollar el comercio con más pujanza, y al mismo tiempo servirá mejor a los consumidores. Por otro lado, los fabricantes no deben tomar una actitud de complacencia, pensando que se ha facilitado la venta, gracias al sistema de exclusiva, sino ser conscientes de su responsabilidad de fomentar la autonomía de las tiendas. Creo que se pueden conseguir muy buenos resultados precisamente mediante una colaboración mutua para la gerencia autónoma.